Con entusiasmo fueron llegando las funcionarias de la Universidad de Concepción para conmemorar un nuevo día de la mujer en el Teatro de la Casa de Estudios. Y es que las esperaban con grandes sorpresas. Un acto que las trabajadoras valoraron, puesto que se dignifica su labor. Genial, me parece perfecto porque podemos compartir, disfrutar, reírnos y genial, me parece. Porque aparte que reconocen a la mujer en la universidad, que tiene uno también su posición ahí, no solamente el hombre, sino que la mujer también, sigue excelente. Es bueno, digamos, para nosotros tener un momento de diversión también y un día de trabajo, digamos, en que sea más agradable y que nos reconozcan como mujeres. El teatro estuvo repleto de mujeres que esperaban con ansia celebrar su día. Y es que la importancia de la mujer es valorada por las autoridades de la Universidad de Concepción. De hecho, en el acto estuvo el rector Sergio Labanchi, que dedicó unas palabras a todas las asistentes. Justamente para conmemorar ya esta fecha junto a las mujeres universitarias. Aquí se expresa un reconocimiento a ellas, se valora su trabajo y por lo tanto es una fecha muy importante en la que la universidad no puede abstraerse, cierto, de hacer este reconocimiento y valorar el rol de la mujer trabajadora universitaria. Pero eso no fue todo, ya que se sortearon cinco gift cards entre las asistentes, quienes además pudieron disfrutar de la presencia de Magdalena McNiff y Juan Bennett con la comedia ¿Por qué a mí?, que comenzó con un monólogo sobre las diferencias entre hombres y mujeres, donde más de algunas soltó una carcajada. Un acto donde llegaron cientos de trabajadoras, entre ellas la presidenta de la asociación de secretarias. Se hace extensivo a todas las mujeres que trabajan en la Universidad de Concepción. No hay distinción de cargo de nada, solo se invita y se convoca para que todas vengan a compartir, pasar un rato agradable, celebramos y conmemoramos, no es cierto, el Día Internacional de la Mujer, lo pasamos estupendo cuando venimos acá, trabajamos en conjunto con la universidad. El Día de la Mujer se enmarca en la importancia de su trabajo y cómo logra ser un pilar fundamental en la creación de los miles de profesionales de la universidad, labor que toma cada día más fuerza. Yo quisiera primero expresarle...